¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo muy especial para las personas que vean este video. Bueno, estoy haciendo unos ensayos en la presentación de varios productos, subproductos, un sistema constructivo, sistema constructivo Jairo Bastidas, lo denomino por el momento, mi nombre, estaba hablando acerca de un bloque, una célula constructiva, un bloque prensado, ya hice un video en ese otro ensayo de presentación. En este video quisiera hablar acerca de la mezcla mecánica de ese bloque, ¿sí? De ese bloque, tipo mampostería, ¿no? Para paredes, de viviendas y sirve para jardinería, para piscinas, para tanques de agua, en fin, está pensado para muchos usos. Pero el fin de este video es hablar de la mezcla mecánica de ese bloque. Si es una mezcla mecánica, el bloque es un bloque prensado, un bloque prensado y para ello utilizamos varias materias primas que son las mezclas mecánicas que se le llama técnicamente. Entonces, hay tres tipos de mezclas mecánicas que tengo claras en el proyecto. Uno, es el sistema industrial, material, ¿sí? Materiales tipo industrial, materiales tipo orgánico, ¿sí? Bloque orgánico, bloque con mezcla tipo industrial, bloque con mezcla tipo orgánica y mixta. Entonces, la mezcla mecánica vendría a ver productos o materias primas como arcillas, tierra, arena, fibra vegetal, celulosa, entiéndase mejor, y minerales. La idea es que estos minerales se los encuentren fácilmente en las zonas donde uno va a construir o a hacer esos bloques. Para el bloque tipo industrial, la mezcla mecánica, ¿qué utilizaríamos? Arenas, arenas de río, arena blanca, de mina, gravillas, y cemento, ¿no? Cemento va en las tres, en las tres mezclas varías la cantidad, ¿sí? Dependiendo del uso del bloque. Y en lo orgánico, la mezcla mecánica, la orgánica, ya son todo lo natural, fibras orgánicas, son biomasas, biomasas deshidratadas, o en fin, se puede también ver, ¿no? O sea, que no esté totalmente deshidratada, dependiendo del uso del bloque, del comprimido. Pero en este caso, para tipo construcción, irían esto, biomasas, arcilla, fibras, fibras, que es lo mismo que biomasa, pero a veces más entendible, ¿no? Fibras orgánicas, todo lo que está en la naturaleza, esa sí va con arcilla, y va con algún porcentaje de arena, todo tiene su porcentaje medido, ¿no? Dependiendo de la resistencia mecánica que uno necesite, ¿sí? Depende de la necesidad de, del proyecto, o el requerimiento de la resistencia, o del uso, sería la mezcla mecánica, ¿sí? Y el mixto, ¿qué vendría siendo? El mixto, parte orgánico y parte, parte tipo industrial, ¿no? Que son con gravillas, con arenas y cemento, ¿no? Naturalmente. En lo, en lo mixto, como dice la palabra, ¿no? Una mezcla, ¿no? Una mezcla entre lo, del boom block, del tipo industrial y del tipo orgánico, dependiendo que necesitemos. Y habría una tercera mezcla, ¿sí? Una tercera mezcla de estos materiales, que vendría siendo los productos tipo ecológico, ¿sí? O sea, sería, necesitamos un polímero plástico, ¿sí? O partículas de polímeros, de plástico, como botellas de gaseosas plásticas, talegas, todo lo que sea plástico. Ese, necesitamos ese material para darle unas características hidrofóbicas, digamos así, unas que repelen el agua, que no absorban el agua a cierto bloque. Recuerde que estamos hablando de bloque de mampostería en este momento, ¿sí? Entonces, necesitamos que ciertos bloques no absorban el agua, la repelen, ¿no? Que sean homofílicos al agua, ¿no? Entonces, vamos a necesitar esa parte ya, digamos, de reciclaje, de la parte ecológica, ¿sí? O sea, hay tres, a la larga habrían tres, tres tipos definidos y un tipo más que vendría siendo con los, con los residuales tipo ecológico, ¿no? Que es lo que se recicla. Entonces, esto serían las mezclas mecánicas, ¿no? O sea, mezclas mecánicas depende de, de qué materiales usted utilice y, y en qué vaya, en qué vaya destinado, ¿no? a dónde vaya destinado ese bloque, ¿sí? Tipo construcción, ¿no? Para cabañas conceptuales es la idea de este bloque, ¿no? Ese es el sistema principal. Bueno, a ver, déjeme, me abriento un momentico, déjeme pensar. Bueno, entonces, enlazando un poco el tema con este tipo de mezclas mecánicas podemos jugar bastante, ¿no? Este video es especial para los bloques tipo mampostería, ¿no? Para viviendas conceptuales, ya les mencioné, pero al hacer una mezcla mecánica tipo orgánica nos permite hacer unos prensados para tipo jardinería, ¿sí? Es decir, hacer unos muros, unos muros de mampostería, pero orgánicos o mixtos, dependiendo de qué, qué tipo de semillas nos acepten el bloque, el compost, digamos así, del que está hecho el bloque, ¿sí? O sea, porque la materia prima que está hecho el bloque sería la larga de un compost, ¿no? Si hablamos de orgánico. Entonces, ¿qué podríamos, digamos, una construcción conceptual, hacer unos muros y queremos que vayan plantas? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el bloque orgánico o mixto, dependiendo de la necesidad, como les mencioné, de la planta planta y germinaría, ¿no? Germinaría las semillas que nosotros coloquemos ahí o previamente ya están dentro del bloque, como en la presentación de las plantas prensadas, ¿no? Como las plantas sostenibles que, que es parte del proyecto, no es otro, otro producto, pero no me quiero salir del tema. Pero esa mezcla mecánica nos permite también para este otro producto, de las plantas autosostenibles, ¿sí? Eh... y también nos permite, la mezcla mecánica nos permite utilizar materias primas de tal manera que repelen el agua o la absorben, vendría siendo permeable, ¿no? Ese adoquín o ese prensado o ese bloque sería permeable, ¿sí? Es decir, yo decido qué mezcla mecánica le hago para ciertas características. Este bloque lo voy a utilizar en la parte de la cimentación de estas viviendas conceptuales. En la parte de abajo necesito que no me absorba agua, ¿sí? Que la mezcla mecánica sea hidrofóbica, ¿sí? Que no le guste el agua, que la repede. Entonces, haría una mezcla mecánica de tal forma que me cumpla con estas funciones. Y adelanté un poco del adoquín. También con la mezcla mecánica podemos diseñar un producto eficientemente, como también está destinado para adoquines tipo patios, tipo andenes de las viviendas conceptuales, ¿no? Estas son de tráfico liviano, ¿sí? Son unos adoquines también permeables. Dependiendo del diseño mecánico que haga de los materiales, yo lo vuelvo permeable, de tal manera que, cuando llueve, absorbe, el agua se va por los poros y da una apariencia de seco, ¿no? O sea, el bloque no se veía como una laguna, automáticamente da estabilidad, ¿sí? No se resbala aún. Eso nos permite estas mezclas mecánicas. Y también el mismo adoquín nos permite que sea orgánico completamente, ¿no? El mismo adoquín para pisos, ya les dije, para andenes y, ¿por qué no? También para salas, hacer unas mezclas mecánicas para casas campestres y que en la sala, en patios, patios especiales, o sea, que sea patio, pero que a la vez sea jardín, o sea, que sea patio, que sea sala y que sea jardín. Entonces, yo hago unas mezclas mecánicas y hago un bloque de tal manera que permite germinar plantas y permite evacuar también el agua, la humedad, para que no humedezca toda la zona del interior de la vivienda. Entonces, mire que esto hacen estas mezclas mecánicas y nos permiten jugar para determinadas funciones. Entonces, vuelvo y recuerdo, en las mezclas mecánicas utilizamos arena, gravillas, arcilla, cemento, productos orgánicos, tipo biomasa, celulosa y también la parte de la parte ecológica, luego reciclable y lo molemos y lo hacemos partículas muy pequeñitas como polvo y eso nos permite impermeabilizar ciertos bloques que necesitemos. La idea de esto, y es lo más económico y es lo ingenioso de esto, es que en cada zona, en cada zona de, digamos en este caso de Nariño, hay diferentes tipos de tierras, ¿sí? Hay diferentes tipos de minas, en partes hay ríos, hay arenas negras, hay arenas de río, en partes hay arenas de mina, arena blanca, en parte hay tarsilla, en parte hay gravillas, ¿sí? De hecho hay unos materiales muy especiales que no son muy comunes, estaba viajando por los lados de, dirigiéndome hacia los lados de Imues, Consacá, Consacá, a ver, Consacá, ¿no? Estaba por los lados de la, se me va, de la, de San Doná, bueno, me dirigía por los lados de San Doná a salir a los lados de Túcarres y por allá habían unas minas de un, de un material como carbón, como reservo, negro, pero muy, muy, muy especial, muy especial. Entonces en cada parte de la arena hay diferentes tipos de materiales y la idea es utilizar esos productos tipo minerales y diseñar la mezcla mecánica. Se hacen unas pruebas bastante rigurosas, ¿sí? Y de ahí se elabora el producto de tal manera que salga mucho más económico y sea más viable por, en cuestión de transportes, ¿sí? Cuestión de logística, ¿no? Bueno, entonces espero que me haya entendido algo, me haya interesado y que esté muy bien. Espero no haberme olvidado algo. Bueno, muchas gracias.